muy buenas noches les damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la jornada de empleabilidad de la universidad castro carasso mi nombre es eugenia gustamante y tendré el gusto de acompañarles en esta actividad informarles que el evento está siendo grabado y se estará compartiendo en el canal de youtube de la universidad castro caras muy amablemente les solicitamos mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas esto para no saturar la transmisión muchísimas gracias comentarles que en estos espacios de aprendizaje nos acompañan personas profesionales especialistas en talento humano y con amplia experiencia en procesos de capacitación reclutamiento selección y empleabilidad para todas aquellas personas que desean acompañarnos en estas charlas y aún no se han registrado en el chat se está colocando un enlace donde podrán formalizar su inscripción será un placer que puedan acompañarnos en este momento pueden ver en pantalla las dos las tres actividades que tenemos por realizar la del día de hoy que sería entrevistas por competencias y el día de mañana estaríamos concluyendo con dos espacios a las 11 de la mañana y a las 6 y 30 de la tarde será un placer que nos puedan acompañar pues bueno a continuación y para entrar de lleno con la charla del día de hoy la cual se denomina entrevistas por competencias le les comentaré cuál será la dinámica conforme vaya avanzando la actividad tendremos espacios de interacción en los cuales la persona expositora nos va a ir haciendo consultas nos va a ir pidiendo que interactuemos y también vamos a tener habilitado el espacio del chat en este espacio de chat también nos pueden ir compartiendo consultas y nosotros al finalizar la presentación vamos a presentar esas consultas a nuestras personas expositoras y ellas nos van a apoyar brindándonos respuestas al respecto pues bueno sin más preámbulo les presentaré a nuestras invitadas especiales de esta noche hoy está con nosotros rebeca fallas mata rebeca es coordinadora del equipo de atracción y adquisición de talento en y guay centroamérica república dominicana y panamá su formación profesional es en psicología organizacional tiene seis años de experiencia en procesos de reclutamiento y selección de personal a nivel global específicamente en 15 países tiene conocimiento en diferentes industrias de consumo masivo retail comercial tecnología finanzas recursos humanos share service producción entre otras es bilingüe y especialista en entrevistas por competencias también nos acompaña roxana quevedo rodríguez roxana es especialista en reclutamiento en y centroamérica república dominicana y panamá su formación es como licenciada en psicología de la universidad centroamericana josé simeón cañas ubicada en el salvador cuenta con formación adicional en pruebas psicológicas y de comportamiento y liderazgo situacional además es docente universitaria de las cátedras de psicología aplicada a la empresa y comportamiento del consumidor tiene 15 años de experiencia en gestión de recursos humanos en el rubro industrial consumo masivo comercio y servicios pues con nosotros esta noche contamos con la grata presencia de rebeca y roxana rebeca y roxana que el gusto que nos van a acompañar de verdad que es un verdadero placer contar con su grata compañía gracias a vos eugenia por por invitarnos realmente también estamos muy emocionados de estar acá como con ustedes con un tema tan importante verdad que son las entrevistas por competencias creo que lo escuchamos constantemente en cualquier proceso de reclutamiento inclusive si alguno de ustedes se ha metido a google verdad como cuáles son las consultas o las preguntas que se realizan en una entrevista y pues hoy vamos a ver de lleno qué son las entrevistas por competencias cuál es el método que más se utiliza en reclutamiento con respecto a eso y también cómo poderlas enfrentar de una forma efectiva y pues esperamos que el espacio sea de gran provecho para cada uno de ustedes cualquier consulta que tengan como como lo dijo eugenia pues sientas en la libertad de colocarlo acá por el chat y con muchísimo gusto nosotros les vamos a colaborar roxana adelante creo que estás en mi rox ajá eugenia si me ayudas a quitarle el el miedo a roxana por favor si ya le va se lo vamos a muchas gracias listo ya ahí ella puede manejar el sistema de sonido activarlo y desactivarlo gracias sí muchísimas gracias buenas tardes a todos pues gracias por estar aquí gracias por la invitación realmente para nosotros es un gusto poder venir y compartir en este espacio parte de la experiencia en esta parte de entrevistas que es muy muy importante para cada uno de nosotros y que forma parte pues de ese proceso de desarrollo profesional que todos llevamos en este sentido aprender acerca de las competencias de las entrevistas por competencias de qué es una competencia y de algunos aspectos importantes que hoy en día vivimos en a través de la transformación global que cada uno de los eventos ha ido impactando en las organizaciones y que ha requerido pues que se tome más este tema de las competencias para nosotros es sumamente importante y realmente nos alegra muchísimo y nos apasiona el tema y poder compartirlo aquí con ustedes así que siéntanse libres de hacer sus preguntas ok entrando ya en materia sí bueno el día de hoy les traemos estos puntos de acá primero que todo la presentación verdad que es muy importante que ustedes nos conocieran conocieran un poco sobre nuestro background vamos a ver puntualmente lo que es una entrevista por competencias que es una competencia en sí el modelo de entrevista y la metodología que es más utilizada por los reclutadores y pues un espacio de preguntas y de agradecimientos antes de iniciar propiamente con el tema de competencias me gustaría que cada uno de ustedes me comente o que algunos de ustedes nos comenten cómo se han sentido en una entrevista verdad porque hay un brote increíble de emociones cuando nos coordinan una entrevista entonces me gustaría saber cómo se han sentido verdad que emociones han tenido y pues también si han tenido experiencias positivas no tan positivas graciosas que nos quieran comentar antes de iniciar a la parte de entrevistas por competencias les leo acá por el chat inclusive si alguno o alguna se siente cómodo de habilitar el micrófono para contarnos pues alguna experiencia también lo pueden lo pueden realizar en ese caso Rebeca si alguien desea compartir su experiencia verbalmente lo que necesitaríamos es que vayan a la partecita de reacciones de la herramienta y levanten la manita entonces así nosotros les vamos a habilitar el auto ok perfecto creo que ya tenemos a jace espinoza perdón si no dije bien el nombre y después vamos con jessica espinoza no sé si son la misma persona pero pero bueno si quieres eugenia le podemos habilitar a jace sí ya ya se lo vamos a habilitar el auto ok bueno muchas gracias ahí ya le estamos habilitando el audio lo que ocupamos es que le debe aceptar un mensajito que le va a estar apareciendo en la pantalla para que pueda compartirnos su comentario ok perfecto de momento entonces voy acá leyendo los comentarios verónica nos dice la personalidad del recrutador genera confianza en algunos casos así como en otros suele ser intimidante totalmente de acuerdo y yo creo que es una práctica que deberíamos hacer todos los reclutadores verdad porque los candidatos muchas veces pueden venir un poco ansiosos las entrevistas ya por sí solas generan estrés y es importante que demos ese espacio esa confianza como vos decís para que la persona se sienta tranquila y se sienta en el lugar adecuado para brindar la información que nosotros necesitamos pues analizar o recopilar dentro de del proceso de evaluación ok al parecer no nos está aceptando la activación del audio entonces vamos a seguir con jessica espinoza a ella le vamos a activar el audio ok creo que ahí te escuchamos jessica adelante jessica disculpa creo que no pensamos buenas tardes cómo están así buenas tardes cómo estás jessica qué honor tenerte acá muy bien ustedes muy bien gracias adelante te escuchamos si me escuchan si si te escuchamos adelante ok este ok perfecto bueno lo que quiero compartirles es que justamente esta pues este video que vamos a ver hoy mañana tengo una entrevista de trabajo en una entidad pública que deis es totalmente pienso yo algo mucho más serio que de cual todas son serios pero que la privada verdad entonces estoy como con la incertidumbre de que va a hacer porque hasta me mandaron un material para estudiar y cosas de bueno materia de servicio a gente que a nivel interno a nivel interno a nivel interno a nivel interno a la institución artículos y pues muchas cosas que entonces estoy así como con la incertidumbre de de que a qué voy mañana porque nunca hay una entrevista algo así tan serio por decirlo así entonces esto que este video que vamos a ver hoy me va a servir mucho creo yo para mañana si tengo que llegar con la seguridad de pero bueno ahorita si quería compartirles eso y voy a estar muy atenta porque la verdad el tema está muy interesante y me va a ayudar un montón para la entrevista que tengo mañana eso era lo que quería compartirles muchas gracias y muy agradecido por la oportunidad no nosotros también estamos muy agradecidos muchas gracias a vos también por por compartirlo desde ya te deseamos muchísimos éxitos y esperemos que este espacio sea pues de gran provecho y muy productivo para ti para darte cuenta de cómo son las entrevistas qué es lo que usualmente nosotros evaluamos en las mismas sé que los procesos de propiamente como una entidad pública son un poco diferentes pero sin duda el material que traemos hoy te va a ayudar perfecto muchísimas gracias buenas noches buenas noches gracias y bueno finalmente vamos con Bárbara Bolívar y ya después leemos un poco los comentarios que tenemos por acá hola buenas noches buenas noches Bárbara ¿cómo estás? bien usted gracias por compartir sus conocimientos con nosotros bueno yo les quería comentar que he tenido experiencias donde mi seguridad me ha ayudado y he podido fluir en la entrevista pero hace poco me ocurrió una situación atípica tuve una entrevista que fue de forma virtual y en la entrevista me preguntaron algo que apenas colgué la entrevista o sea se terminó la entrevista yo dije pero por qué respondí eso yo sé que esa no es la respuesta entonces en todos estos talleres que ha hecho la universidad los he llevado porque eso me fue como un impacto de saber por qué respondí mal si era algo que yo misma sabía que estaba mal siento que fue algo de nervio de que me sentía muy presionada no sé y sí he tenido como ese conflicto de qué pasó entonces sí bueno cualquier sugerencia que me puedan compartir es provechoso claro claro totalmente ya lo vamos a abordar un poco más en la charla Bárbara y muchas gracias por compartirlo por lo menos nosotros los reclutadores en EY estamos totalmente anuentes de que muchos candidatos se van a sentir nerviosos en pruebas técnicas, en entrevistas tanto con nosotros como con los hiring managers y para nosotros siempre es muy importante abrir ese espacio si vemos que tal vez el candidato no contestó las pruebas como nosotros queríamos preguntarles cómo se sintieron, si tomaron las pruebas en un espacio que tal vez no era el más adecuado y gestar ese espacio para escucharlos a ustedes porque sabemos que esta parte de los nervios sin duda puede influir en el desempeño de una entrevista o en el desempeño de una prueba técnica mi recomendación es que puedas ir nuevamente con el reclutador comentarle un poco de que vos sabías la respuesta pero que fue un tema de que te sentías un poco nerviosa que es normal en cualquier candidato en cualquier ser humano y que puedas hablarle con total transparencia para ver si te puede no sé si volver a enviar la prueba técnica o a realizar la entrevista no sé cuál de los dos procesos era pero sí es muy importante que lo realices y que con total transparencia puedas comentarle cómo te sentiste en ese momento bueno vamos a pasar acá con otros comentarios de Paola nos comenta en estos casos depende de la persona que me entreviste una vez me atendí una persona amigable en esta me fue súper bien sentí la confianza y en la otra entrevista me puse algo nerviosa porque la otra entrevista la muchacha estaba súper seria pero varía depende porque si es amigable siento confianza que es un poco lo que comentábamos anteriormente verdad es muy importante que tanto los reclutadores como los gerentes puedan hacer este espacio ameno para que ustedes se sientan tranquilos y en confianza y eso sin duda pues ya hemos visto que va a depender del desempeño de la entrevista y bueno más adelante también vamos a ver algunos tips de cómo manejar estas emociones y cómo controlar nuestros nervios para que no nos afecten la entrevista Ashley nos comenta por lo general me han dicho que mi inglés es muy bueno pero que no me agarran por falta de experiencia siento que yo soy una persona en general muy nerviosa y ansiosa a la hora de hablar me trabo mucho creo que Ashley eso no solo te pasa a vos creo que le pasa a muchísimas personas y más en un proceso de entrevista que sabemos que nos están evaluando y que estamos aplicando para optar o no a un puesto de trabajo en esta charla no vamos a abordar puntualmente un tema como de herramientas en específico técnicas para manejar la ansiedad pero al final te podemos dar algunas que desde nuestro conocimiento sabemos que son bastante funcionales vamos a ver estoy leyendo el último comentario de Rolando que dice por favor comentar sobre las preguntas personales que no tocan los temas profesionales si entiendo bien la pregunta el proceso de entrevista por lo menos desde nuestra organización no nos enfocamos en temas personales nos enfocamos propiamente en la persona como profesional y vemos temas propiamente de habilidades técnicas conocimientos técnicos y por un tema de que no viene el caso de evaluar la parte personal de un candidato no hacemos ninguna pregunta que respecte a esto y también tenemos que que tomarlo en consideración en cualquier proceso de reclutamiento y más por la reforma procesal laboral no viene el caso hacer un proceso de evaluación donde se incluya este tipo de preguntas no lo vamos a abordar en esta charla Rolando pero sí es importante que ustedes lo tomen en consideración que los procesos de entrevista es para evaluar integralmente al profesional como tal dejando a un lado esta parte personal Adelante no voy a leer ahorita los comentarios los vamos a dejar para cuando va avanzando la charla por un tema de tiempo Ok el proceso de entrevistas por competencias es un proceso de evaluación pues bastante común dentro de los reclutadores porque en cada uno de los puestos de trabajo nosotros necesitamos ciertas competencias que necesitamos evaluar de los candidatos que necesitamos que un colaborador posea para que se desempeñe de forma efectiva en el puesto de trabajo En este punto ya le voy a dar el espacio a mi compañera Roxana para que pues nos pueda comentar un poco más sobre qué es el perfil de competencias Adelante Gracias, gracias Interesantes todas las preguntas que han formulado ¿verdad? Y es una parte pues que que todos en algún momento hemos vivido por experiencia propia pero en esta ocasión queremos comentarle cuando nosotros hablamos de entrevistas por competencias nos estamos separando un poquito por así decirlo de la entrevista tradicional esa donde ya veían ahí que de repente les hacen preguntas personales o que de repente no sabemos cómo contestar o igual de igual forma aquellas entrevistas que son técnicas donde abordamos la parte propiamente de los conocimientos Cuando nosotros hablamos de las entrevistas por competencias estamos hablando de una parte del proceso de selección por competencias No todas las empresas hacen la selección por competencias Esto realmente es dependiendo del perfil de la empresa ¿verdad? Se está aplicando ya sus propios perfiles y descriptores ya por competencias entonces ahí irá orientando esta entrevista ¿Qué es un perfil de competencia? Es un modelo conciso fiable y válido para predecir el éxito de un puesto Las competencias están estrechamente relacionadas con la estructura la estrategia y la cultura de la empresa e implican características personales causalmente ligadas a los resultados que nosotros buscamos en el puesto Por ejemplo cuando hay la compañera que participó decía voy a una entrevista en una entidad de gobierno me han mandado un material ¿verdad? que yo debo estudiar entonces están ya como que perfilando el tipo de entrevista que va a tener es decir revista el material chequelo bien ¿verdad? porque va a ser también parte de conocimientos entonces más que y bueno en esa parte de los conocimientos donde va es la parte que va perfilada la empresa y entonces es lo que ellos están visualizando en sus estrategias que va a ser el éxito del puesto y entonces por eso nos debemos preparar pero que bien que ya se lo anticipan las entrevistas por competencias ¿verdad? es detectar a través de preguntas los comportamientos observables que en el pasado nosotros pudimos tener en relación de una competencia que nosotros buscamos para poder hasta cierta manera predecir un comportamiento futuro es decir vamos a hablar de lo que ya vivimos o cómo resolvimos una situación esa es una competencia es el tener ya desarrollado una respuesta por así decirlo ¿verdad? para una situación que se nos pueda dar en la entrevista basada en competencias pues una técnica de entrevista utilizada para evaluar la experiencia de un candidato y va a decir pero mire yo no tengo experiencia laboral es mi primer trabajo pero si ha trabajado en equipo si ha hecho trabajo con sus compañeros si ha liderado algún grupo si ha pertenecido todo eso viene y nos desarrolla a nosotros y nos forma una competencia que nos ayuda a predecir un comportamiento ¿verdad? o aflorar alguna habilidad que nosotros tenemos y que es el que como reclutador nosotros buscamos ¿verdad? poder como determinar esas habilidades que lo hacen a usted un potencial de éxito en el rol que se busca muchas veces nosotros tenemos más habilidad para una cosa que para otra y entonces no es que sea bueno o malo realmente vamos ligados a qué es lo que la empresa busca ¿verdad? entonces en ese sentido yo comprendo lo de la el estrés el nerviosismo la ansiedad pero es que nosotros que nosotros vayamos muy muy enfocados a cuáles son mis habilidades cuáles son aquellas situaciones que yo mejor puedo abordar porque esas son las competencias que yo debo mostrarle al entrevistador dentro de nuestra experiencia en Iguay nosotros utilizamos mucho un modelo que se llama estar este modelo ¿verdad? es una forma muy estructurada de responder a las preguntas en una entrevista ¿verdad? que vamos a través de este comportamiento que buscamos y están enfocadas a poder capturar precisamente esas conductas que nosotros buscamos cada pregunta ¿verdad? del comportamiento que se solicita pedimos una que nos cuenten ¿verdad? en términos de una estrella completa nosotros podemos ver ciertos aspectos que vamos a valorar si me pasa la siguiente por favor y aquí venimos ¿qué es lo que nosotros buscamos en el modelo estar? el modelo estar significa situación tarea acción y resultado es decir nosotros podemos preguntar acerca de una situación esperamos que nos cuenten cómo la desarrollaron qué actividades realizaron y cuáles fueron los resultados entonces en ese sentido si usted no tiene experiencia ¿verdad? usted puede decir yo no tengo experiencia laboral pero en mi universidad cuando nosotros hacíamos trabajo por ejemplo se nos presentó tal situación teníamos que resolver tal actividad el desafío era ¿verdad? y entonces vinimos y realizamos estas y estas tareas para tener el resultado final pero ¿y cómo así? por ejemplo alguien me podría decir fíjense que teníamos que hacer un trabajo en grupo y se nos cayó el día que lo teníamos que entregar se nos cayó el internet y no lo podíamos mandar y entonces yo tomé la iniciativa o el liderazgo ¿verdad? de reunirnos con otros compañeros llevarlo y poderlo presentar o desplazarnos a la casa de otro de los integrantes del grupo para tener como resultado la entrega exitosa a tiempo que denotaban nuestra responsabilidad ese es un ejemplo ¿verdad? sí un poco a lo universitario de cómo se puede aplicar el método STAR es decir nosotros debemos recordar hacer una búsqueda dentro de nuestro bagaje de experiencias cómo resolvimos una situación que se nos puede presentar también en el trabajo en lo laboral de repente pues ahí es donde nosotros venimos y conjugamos de las respuestas de nuestros candidatos cuál es aquella que mejor se acopla al método de resolución de un problema por ejemplo o de un desafío como en este caso y entonces nosotros ahí estamos evidenciando nuestras competencias para manejar una temática determinada este es un ejemplo podríamos buscar muchos otros pero con esto lo que les queremos dejar pues como como dentro de sus conocimientos es que estas son como de las técnicas para que nosotros podamos evidenciar que si existe una competencia de repente le puede decir cómo hizo o si se le ha presentado alguna situación donde haya tenido que presentar dos trabajos al mismo tiempo ¿verdad? el mismo día cómo hizo cómo se organizó entonces ahí nosotros venimos y empezamos a encontrar cuáles son ese bagaje de habilidades especiales de comportamientos que lo van a llevar al candidato a afrontar de una mejor forma cualquier situación que se le presente y a dar buenos resultados entonces así se utiliza el método en estar una situación ¿verdad? una tarea la acción que descubre cómo nosotros enfrentamos y por supuesto el resultado final ¿podemos pasar por favor? perfecto acá yo solo quería agregar ¿quieres agregar algo? sí, sí sí me escuchan gracias sí sí ok acá solo quería agregar como vieron es el método más utilizado en el proceso de entrevistas y que básicamente a nosotros como reclutadores nos solicitan una posición ¿verdad? todos los conocimientos técnicos y ciertas competencias que esas competencias lo que van a hacer es que le van a ayudar al colaborador a afrontar de una forma positiva una situación en específico y pues que se acople de una forma más efectiva al puesto de trabajo es muy importante que cuando ustedes estén haciendo el research ¿verdad? de las plazas en las que ustedes están postulándose que ustedes revisen ahí cuáles son las competencias que está pidiendo esa posición usualmente en el job description se indica bueno necesitamos una persona con capacidad de adaptabilidad ¿qué me dice eso? que probablemente va a ser una posición donde la persona va a tener que adaptarse a diferentes ambientes o que es una posición que constantemente está cambiando y por ende necesitan a una persona que no le tema y que no le cueste ver adaptarse a cualquier cambio después podemos observar que tenga muy buenas habilidades de comunicación que sea una persona orientada a la meta orientada al servicio al cliente trabajo en equipo liderazgo esta información nos va a ayudar en el proceso de entrevista porque ya con anticipación sabemos qué es lo que se necesita en ese rol y podemos ir pensando diferentes situaciones donde yo puedo evidenciar en la entrevista que poseo esa competencia por ejemplo si en la descripción vi que ocupan una persona adaptable revisemos si realmente poseemos esa competencia sino qué es lo que podemos hacer para irla desarrollando y con anticipación podemos pensar diferentes situaciones que hemos enfrentado a nivel estudiantil o a nivel laboral cómo nos hemos adaptado ante un cambio cómo hemos dado una respuesta efectiva ante una situación repentina que se nos presentó o ante un problema ¿verdad? Es muy importante pues esta investigación y por ende ya vamos con ciertas ideas de cómo responder ante una pregunta por competencias y es muy importante que ustedes conozcan este método y se apeguen a esto hemos tenido o por lo menos yo he tenido muchas entrevistas en las cuales los candidatos me contestan con yo lo que haría es tal cosa ¿verdad? me contestan a futuro y realmente esa información a mí no me dice como reclutadora si la persona posee o no la competencia porque no analizo en el proceso de entrevistas si la persona ya tiene cierta tendencia de comportamiento no puedo analizar cómo ha reaccionado esa persona ante diferentes situaciones por ende es muy importante que si le consultan puntualmente que le cuenten una situación donde usted tuvo que reaccionar de forma ágil y rápida ante una situación o ante un problema que ustedes se apeguen un poco a la situación que pongan en contexto al reclutador lo que ustedes estaban pasando en ese momento cuál fue la tarea que ustedes tenían a cargo cuál fue la acción que hicieron para resolver de forma efectiva y al final cuál fue el resultado y muy importante que este resultado sea positivo porque también nos ha pasado que nos dan ejemplos donde dicen bueno sí esto fue lo que pasó pero no logré hacer nada o ver ahí tampoco nos evidencia si la persona posee o no la competencia y recuerden que estas preguntas son insumos para que el hiring manager o el reclutador conozcan si ustedes tienen las competencias o estas habilidades para ajustarse al puesto y al giro de negocio o al entorno de trabajo gracias Reden pero y entonces qué es una competencia podríamos decir cómo me comporto pero cómo es una competencia y apropiamente hablando es una característica de las personas ya sea innata o adquirida que está relacionada con una actuación de éxito en un puesto de trabajo realmente muchos de nosotros nacemos con algunas competencias y otras las desarrollamos en el camino de repente usted puede recordar que siempre se le facilitó por ejemplo ser el líder el que organiza el grupo o puede que siempre se le facilitó seguir al pie de la letra como decimos nosotros por acá las indicaciones entonces esas son competencias natas innatas pero también tenemos competencias adquiridas es decir yo puedo aprender según el entorno en el que esté de aprender a priorizar debo aprender a organizar a tomar decisiones que son cosas son competencias que nosotros vamos desarrollando en la medida que las vamos ejercitando por eso es que el concepto nos dice que están relacionadas con una actuación de éxito y así como lo decía Rebeca eso es lo que buscamos los reclutadores buscamos identificar o situar al candidato en la situación que probablemente va a enfrentar en su puesto laboral y tener un esquema de respuestas basadas en los comportamientos que ya han presentado los candidatos nos ayuda a nosotros a situarlos y poder predecir si el candidato se va a adaptar va realmente a lograr tener los resultados y lograr cubrir los objetivos de un puesto dado estas características estas competencias que él nos evidencia por eso cuando decía Rebe que de repente si nosotros nos proyectamos a futuro yo haría esto o yo haría lo otro realmente somos seres humanos muy cambiantes ante las situaciones y muchas veces nosotros mismos no sabemos cómo podemos reaccionar ante una situación determinada es diferente cuando ya vivimos esa situación por eso es mi insistencia por ejemplo si nosotros podemos hablar si no tenemos experiencia hablar de situaciones que vivimos en la universidad que enfrentamos en la universidad que enfrentamos en un voluntariado porque ahí hemos estado desarrollando estas competencias estos comportamientos que nos ayudarán a un futuro a poder enfrentar situaciones similares de una forma más eficiente o de una forma que nos ayude a tener mejores resultados si puede pasar por favor hay un esquemita que a mí en lo personal pues me encanta y por eso lo traía acá para compartirlo con ustedes en ese esquemita nosotros podemos encontrar en el centro de la competencia y podemos encontrar algunos factores que pertenecen dimensionan o integran así por así decirlo a la competencia el primero de ellos cuando nosotros hablamos del saber ser estamos hablando de esa dimensión personal de las actitudes y los valores que guían nuestros comportamientos esos valores que nosotros hemos adquirido a través de nuestros primeros años de escolaridad a través de las relaciones que hemos formado con nuestras familias con los valores morales ¿verdad? Todos esos es el saber ser es como cada individuo se va perfilando como persona digamos así en el saber ser nosotros encontramos la dimensión técnica la que se refiere a los datos académicos a los conocimientos a si sabemos dominar el Microsoft Office a si sabemos de algunas leyes o de cuestiones técnicas los conocimientos propiamente dicho ¿verdad? Los conocimientos muy muy académicos si ustedes lo quieren ver de esa manera dentro del saber hacer es la dimensión metodológica es la capacidad de aplicar eso que sé ¿verdad? a mis entornos son esas habilidades esas destrezas esos esos métodos de actuación que nosotros tenemos que se van conformando que se van integrando y que lo van haciendo precisamente esa integrabilidad de la competencia y el saber estar es la dimensión participativa que hace referencia de las capacidades relacionadas con la comunicación interpersonal y con el trabajo cooperativo y entonces cada una de estas dimensiones viene se conjuga y nos forma como competencia es decir como nosotros nos volvemos competentes integrando todo el conocimiento todo el bagaje de conocimientos teóricos que adquirimos en la universidad y lo vamos integrando de una manera que podamos ponerlos en práctica en las organizaciones de esa manera cuando nosotros buscamos por ejemplo alguna posición y sabemos tal vez que ese candidato no tiene la experiencia no tiene la experticia entonces buscamos hacemos preguntas de cómo ha aplicado esos conocimientos en otras esferas no necesariamente en el trabajo y entonces ahí nosotros vamos haciendo esta valoración si sabe cómo aplicarlo eso es muy importante chicos yo creo que dentro de las mayores como como apuestas que nosotros debemos hacerle es saber cómo llevar todo este bagaje de conocimientos cómo las universidades vienen y se esfuerzan por darles programas por darles los mejores conocimientos para que vayan al campo laboral a ponerlos en práctica y entonces ahí es donde nosotros encontramos precisamente en este modelo de competencias que tenemos que realizar esas preguntas objetivas para poder determinar que estos conocimientos serán aplicados de una forma muy muy práctica dentro de las organizaciones que es lo que buscamos pero además también que podemos integrar esos valores personales esos valores hoy en día las organizaciones valoramos mucho el que todos nuestros miembros tengan y pongan en práctica valores que nos ayuden a llevar la parte humana junto con la parte estratégica de los negocios hoy esa parte estratégica va muy ligado a esos valores humanos que nosotros tenemos por ahí y entonces el poder trabajar con los demás el poder integrarnos de una forma asertiva es lo que viene determinando este modelo de competencias que nos ayuda a nosotros a llevar las a llevar los mejores elementos a las organizaciones si podemos pasar a la siguiente por favor queremos compartir el top de competencias para el año 2015 este es un una información que ha sido extraído del foro económico mundial del 2020 verdad donde viene y hace la proyección hacia el 2025 de cuáles serán esas competencias como más valoradas por las empresas y todo esto recordemos que viene calibrando según las coyunturas mundiales hoy en día se buscan competencias que vayan mucho con el ambiente de la innovación y de la tecnología entonces dentro de estas top de competencias nos habla acerca del pensamiento analítico e innovador esta es una parte pues muy muy importante hoy en día se refiere a esa capacidad de abordar problemas complejos mediante la evaluación de la información para nosotros eso es ese pensamiento analítico hoy en día tiene que ser mucho más desarrollado plantearnos cómo resolveríamos una situación un problema complejo y llevar una idea de estas de este tipo de competencias a todos nos sirve a la hora de expresarnos a la hora de desenvolvernos parte de vencer ese nerviosismo quizás que ustedes hablaban al principio podría ir dado en la función en que yo me siento que he investigado que estoy en la vanguardia por ejemplo de lo que se está moviendo en el mercado laboral de cuáles son las posiciones que más las carreras que más están en el top hoy en día y tal vez ver cómo las organizaciones precisamente están buscando este tipo de competencias donde requiere que cada uno de nosotros saque las mejores estrategias para resolver el problema en la rama que nosotros nos estemos formando realmente junto con ese pensamiento analítico viene también la parte del aprendizaje activo y las estrategias de aprendizaje que cada uno de nosotros tenemos hoy en día poder aprender rápido poder movernos con versatilidad en este mundo cambiante puede ayudarnos a nosotros a integrarnos de una manera de una mejor manera y entonces cuando nosotros queremos destacar de nosotros mismos esa estrategia de yo aprendo rápido ¿verdad? mire yo no tengo experiencia pero yo le aprendo rápido entonces traten de poder ustedes demostrar estas competencias ¿verdad? para sus reclutadores para sus entrevistas porque eso es parte de lo que nosotros buscamos también estos procesos de aprendizaje acelerados que nos demandan hoy los nuevos roles que nosotros tenemos la resolución de problemas complejos que viene muy ligado precisamente a esa forma de anticiparnos a esa búsqueda de nuevas alternativas para resolver un problema hoy en día es muy muy valorado esa parte de ser creativos en cuanto a cómo vamos a resolver un problema a aportar soluciones créanme que esa parte es fundamental hoy en día el pensamiento crítico y el análisis es otro de 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 las competencias pues bien valoradas digamoslo así ¿verdad? porque estamos en una era digital estamos en una era donde hay una cantidad de información pues que debemos llevarla procesarla analizarla tener esa criticidad de cómo nosotros podemos mejorar todas esas partes ¿verdad? realmente esa parte es muy muy importante que nosotros la tengamos bien clarificada que estemos al día realmente en cómo se está desenvolviendo el mundo ¿verdad? porque esa parte nos va a ayudar a nosotros a poder anticiparnos y aportar con un pensamiento crítico soluciones que pueden ser que pueden marcar la diferencia en sus organizaciones la creatividad la originalidad y la iniciativa igualmente valoradas hoy en día esa forma que nosotros debemos presentar de proponer soluciones de proponer cambios de proponer circunstancias mejores ¿verdad? nos ayuda a todos ¿verdad? en ese tema de la originalidad porque muestra nuestra proactividad y la proactividad es algo muy muy valorado en toda organización la gracias gracias el liderazgo y la influencia social ¿verdad? sigue también manteniéndose dentro de este top porque por pequeña o grande que sea la organización necesita líderes necesita personas que tengan la voluntad de llevar a otros la voluntad de sacar adelante tomar responsabilidades sobre las actividades ¿verdad? sobre los todos los desafíos que tenga una organización porque eso nos va a ayudar a nosotros a llegar a alcanzar los objetivos organizacionales toda organización hoy necesita hoy más que nunca ¿verdad? necesita líderes que quieran crecer y hacer crecer a las organizaciones y al talento dentro de las organizaciones porque el líder tiene que ir en función de eso entonces nosotros ahí es donde debemos conjugar nuestro liderazgo todos en algún momento desde pequeñitos mostramos esta competencia de liderazgo en mayor o menor grado desarrollarla para nosotros para estas nuevas generaciones es increíble es una competencia que realmente es muy muy valorada en cuanto al control de la tecnología ¿verdad? el uso el seguimiento y el control de la tecnología pues ya vimos miren estamos aquí en este espacio virtual donde nosotros necesitamos estar conectados donde hoy en día pues ya no hay barreras nosotros lo decimos también ¿verdad? alguien puede estar en un punto y puede estar conectado con el otro lado del mundo les digo yo ¿verdad? puede estar por allá por Australia puede estar comunicándose para cualquier parte del mundo y entonces que la tecnología hoy no nos limite perdamos el miedo tratemos de ejercitarnos unos con otros en cuanto a hacer este tipo de espacios virtuales como manejarlo ¿verdad? como crear salas como comunicarnos porque esto realmente es hoy en día algo que las organizaciones lo utilizan en su día a día nosotros tenemos bueno yo estoy en El Salvador Rebeca está en Costa Rica y en un día a día esto nos fluye a nosotros en nuestras relaciones laborales a cada instante ya no es una limitante la ubicación física todo lo debemos agradecérselo a las nuevas tecnologías y entonces que ustedes las dominen chicos es fenomenal y esto es algo bien valorado el diseño y la programación de tecnologías acá también quiero agregar que muchos procesos de reclutamiento están migrando a ser totalmente digitales y muchas empresas están optando por herramientas que les permiten hacer procesos de entrevista automatizados o entrevista pregrabadas les pongo el ejemplo de nosotros nosotros trabajamos con una herramienta donde nuestro primer filtro para evaluar candidatos es una entrevista on demand o una entrevista pregrabada los candidatos deben de tomar una entrevista que el sistema les va arrojando preguntas y mientras los candidatos responden esas preguntas el sistema los va grabando entonces ya no hay una interacción en primer filtro con un reclutador y es muy importante que ustedes que están en busca activa de empleo también conozcan este tipo de herramientas que las organizaciones están optando para que podamos adaptarnos a eso nos ha pasado muchísimo que hay candidatos que tienen esa resistencia al cambio que prefieren un proceso de entrevista tradicional presencial o inclusive por Skype por Teams y hay muchas empresas que ya no lo están utilizando de esta forma y esto es parte del cambio que nos está conversando Roxana y que nosotros necesitamos adoptarlo dentro del proceso de reclutamiento inclusive he escuchado muchas empresas que ya tienen robots revisando los currículums y de ahí la importancia que como candidatos revisemos qué es lo que está solicitando la organización en el puesto para que nuestro currículum tengan esas palabras claves y si hay empresas que están revisando esos robots lo que hacen es que los reclutadores colocan palabras claves que la posición está buscando por ejemplo no sé SAP o Java conocimientos puntuales y el robot revisa cuántos currículum de los que han aplicado tiene esas palabras y esos son los que preseleccionan entonces hasta ahí hemos llegado que debemos de adoptar y abrazar este cambio y todas estas herramientas que están implementando las empresas en sus procesos de atracción y selección gracias Rebe y definitivamente esa es la parte de la práctica la parte que que hoy en día está siendo muy muy valorada en cuanto también al diseño y la programación de las tecnologías los perfiles IT yo no sé realmente qué carreras hay aquí chicos pero miren los perfiles IT hoy están súper en el top de la búsqueda de los reclutadores porque realmente esta competencia del diseño y la programación de tecnologías se vuelve cada día más necesaria en esta era digital en la que estamos estamos dentro de la revolución 4.0 en cuanto a el área organizacional es decir estamos migrando como decía Rebe a este tipo de entrevistas pregrabadas a a este tipo de nuevas herramientas virtuales que nos ayudan en los procesos de selección y que quizás para ustedes también puedan ser más beneficiosos porque por a veces se nos quitan un poquito los nervios cuando estamos aquí por las plataformas que en presencial verdad hay más nervios entonces nos ayudan entonces llevar esto de la mano el uso de las tecnologías y con aquellos cuyas carreras profesionales van enfocadas a los perfiles TI al diseño y la programación de las tecnologías al desarrollo de nuevas herramientas está realmente como una de las competencias muy bien buscadas y es donde más debemos ponerle la creatividad y la gana de hacernos lucir en cuanto a nuestros perfiles si usted es un perfil TI especialmente enfoque esta parte desarrolle esta competencia trate de imaginar nuevas soluciones tecnológicas a las ya existentes porque eso es una competencia como les insisto muy muy valorada luego tenemos también la parte de la resiliencia la tolerancia al estrés y la flexibilidad y es que bueno en la pandemia nos enseñó que debemos nosotros debemos salir adelante a pesar de las adversidades verdad que tenemos que reinventarnos que tenemos que buscar siempre de todas esas contextos quizás no tan favorables aquello que nos ayuda a todos nosotros verdad que hicimos en la pandemia aprendí algo diferente que hice como lo ideé entonces ¿por qué? porque no sabemos que es lo que nos depara el futuro las organizaciones necesitan realmente elementos talento humano que pueda salir adelante a pesar de las adversidades verdad de no quedarnos ahí como ay fíjese que como estoy bien lejos como no tengo todo todo el recurso que yo necesitaría quizás nadie lo tenía en la pandemia verdad circularon tantos videos donde la gente se conectaba y armaba sus espacios en un pequeño espacio entonces aprender de esa resiliencia salir adelante buscar siempre el alcance de los objetivos es algo bien bien valorado en las organizaciones de repente le puede preguntar a usted cuál es el mayor reto de su vida ahí leía por ejemplo alguien que pregunta cómo regresar al entorno laboral después de años dedicándose a la familia entonces ahí tiene usted precisamente esa parte de resiliencia el querer salir adelante el no detenerse el quedarse ahí buscando prepararse pues mire de hecho verdad me he preparado en inglés me he preparado en excel entonces quiero salir adelante y hacerlo mejor viene siempre con esa parte de la flexibilidad que nosotros tenemos los seres humanos para adaptarnos a nuevos entornos por muy adversos que sean siempre buscar esa mejor parte esa verlo todo con positivismo es algo que es una competencia que debemos nosotros cultivar y que nos ayuda a seguir siendo humanos tan humanos como hoy somos verdad porque esa parte es bien valorada en las organizaciones y en la décima posición pero no la menos importante tenemos en racionamiento a la resolución de problemas a la ideación le llaman en este top de competencias y es que en esa parte también están aquellos procesos que generan ideas racionamientos capacidades que generan impacto implicación verdad para nosotros poder salir que va muy amarrado con la con la resiliencia para poder buscar esas ideas creativas esas formas positivas de resolver cualquier problema cualquier situación adversa que nosotros encontremos entonces esta ideación de cómo resolverlo de cuál es la mejor forma de buscar siempre ese ganar ganar nos ayudan a nosotros a poder salir adelante y es parte de esas competencias personales que les invitamos a todos a que traten de desarrollarlos día a día podemos ver cómo desde hace un tiempo hacia atrás venimos demandando esta solución de problemas estos pensamientos críticos estas habilidades pues relacionadas con las nuevas tecnologías ya no son nuevas pero sí vienen y nos ayudan a nosotros a irnos adaptando día a día a las organizaciones de una mejor forma entonces queríamos compartirles este top de las competencias como les decíamos del foro económico mundial porque realmente son como las nuevas tendencias en temas de competencias podríamos hablar de muchísimas hay autores que se especializan en esto de mis preferidas por ahí tengo todo un catálogo de competencias de Marta Ale por ejemplo ella es de las pioneras en este tema de competencias donde ustedes pueden ir buscar sean acuciosos chicos sean creativos y búsquenlas empápense no se queden con esta pequeña que esto sea como una capsulita de motivación para que cada uno de ustedes vaya y busque y se empape más y pueda buscar hacerse un autoanálisis y buscar lo mejor de ustedes y que es lo que ustedes quieren llegar a resaltar de ustedes mismos como competencia ante las organizaciones porque una organización puede contratarlo porque usted puede ser el mejor candidato sobre otro serán las competencias que usted tenga y que demuestre en la entrevista con el hire manager con el reclutador para que llamen la atención pues de si usted encaja en el perfil que busca la organización así es que vayan autoconozcanse saquen lo mejor de ustedes y lleven siempre en mente qué competencias como decíamos busca el puesto cuáles son las que yo domino y cuáles son las que voy a hacer relucir en mi entrevista laboral eso quizás es como parte ya como amarrando acerca de las competencias que cada uno de nosotros debe tener bien clarificadas dentro de sus propios perfiles esto también les ayudará a llegar a una entrevista con seguridad conociendo cómo son ustedes sintiéndose más tranquilo bajando esos niveles de estrés que son totalmente normales esa ansiedad porque nosotros si vamos a un trabajo es porque necesitamos crecer profesionalmente y entonces esto conocernos saber qué es lo que buscan las organizaciones saber cuáles son las nuevas tendencias en el ámbito laboral nos ayudará a todos pues a llegar con una cuota un poquito de más tranquilidad a esa entrevista tan ansiada si podemos pasar a la siguiente por favor la entrevista es la herramienta por excelencia verdad para la selección personal es uno de los factores que más influencia tienen a la hora de tomar decisiones dentro de para diferenciar si me quedo con un candidato o con otro todo este conjunto de habilidades innatas o adquiridas es lo que a nosotros nos va a ser la diferencia así es que cómo vamos a llegar a esa entrevista pues con la certeza que somos un buen candidato tenemos un buen perfil y que tenemos muchas competencias que poner a disposición de las organizaciones a las cuales vamos a tocar la puerta para que nos den esa oportunidad laboral la siguiente por favor y algunos consejos prácticos para tener éxito en una entrevista virtual va más enfocada a la virtualidad porque estamos hablando precisamente acerca de cómo las tecnologías vienen y nos ayudan pero también podemos enfocar algunas presenciales dentro de estos consejos para tener éxito quizás el primero que aunque no venga ahí y ese nos servirá a todos ya sea virtual o presencial conozca la organización empápese de ella busque información en su sitio web en su website vea qué se dedica cuáles son los valores qué es lo que busca cómo es su gente verdad para que usted vaya muy empapado de cómo es esa organización compruebe siempre que su dispositivo funcione correctamente miren realmente a muchos nos ha pasado con esto de la virtualidad se nos cae puede que se nos caiga el internet o algo así pero que no nos funciona el dispositivo si no nos funcionó consigamos otro sabemos que tenemos una entrevista y entonces eso nos va a ayudar también a bajar ese nivel de estrés porque sabemos que lo tenemos la mayor parte de los aspectos muy controlados familiarícese con la herramienta que en el cual le van a evaluar si es virtual verdad así como nosotros le decíamos nosotros mandamos un folletito de buenas prácticas le llamo yo de una guía para cómo entrevistarse qué aspectos va a cuidar cómo cómo debe encender qué pruebas debe hacer si puede activar su micrófono su cámara esas esas partes de familiarizarse con la herramienta son muy muy importantes cuide su imagen cuide su entorno porque si bien es cierto estamos ante una cámara siempre debemos mostrar quiénes somos realmente un orden un entorno verdad no todos tenemos los mejores entornos usemos un background hoy están súper de moda tenemos unos muy profesionales que podemos buscar y entonces nos sentiremos más cómodos evite las interrupciones si usted va a una entrevista pues que su que su entorno que sus familiares que las personas con las que ustedes viven sepan que van a una entrevista claro habrán algunos factores externos que muchas veces no se pueden controlar como en mi caso vivo en calle principal y entonces el transporte colectivo o el ruido de los vehículos esas son cosas que uno no puede controlar y que se dan y que ustedes escuchan pero en una entrevista busquemos cuidemos todos esos detalles busquemos el lugar más apropiado para que se eviten ese tipo de de distractores ¿verdad? y que también en su entorno sus familiares sepan que usted va a estar en una entrevista para que no me lo lleguen a interrumpir ¿verdad? mire siempre la cámara ¿verdad? cuide su lenguaje corporal esa actitud se denota siempre en el lenguaje corporal generalmente los reclutadores somos psicólogos y nos encanta leer el lenguaje corporal ¿qué dirían ustedes si yo estoy así? ¿qué dirían ustedes si yo estoy así? ¿verdad? ¿o qué dirían ahí si estoy agarrando un bolígrafo y estoy así? entonces todo eso habla de nosotros mismos cuando estamos en una entrevista ¿verdad? virtual nosotros tenemos que estar nuestro lenguaje corporal recto ¿verdad? serio formal porque es a lo que nosotros vamos de igual forma si se hace en presencial ¿verdad? cuide por favor su lenguaje corporal esté atento a las preguntas y si hay algo con lo que usted de repente no se sintió cómodo dígaselo al entrevistador ¿verdad? fíjese que con esas cosas personales esas preguntas personales me siento un poco extraño ¿verdad? entonces y uno lo lo comprende muy bien y sabe su objetivo y empatiza totalmente por ahí decía depende de la personalidad del entrevistador que a veces son más serios ¿verdad? somos tan variables como toda la población en el mundo ¿verdad? tenemos personalidades totalmente diferentes pero siempre actuamos con ética y profesionalismo entonces usted profesional buscando una oportunidad laboral siéntase así y entonces usted sentirá que puede hablar con otro profesional de una carrera totalmente diferente pero siempre dos seres humanos ¿verdad? donde la ética donde el respeto debe prevalecer y entonces parte de todo esto ¿verdad? de cuidar el lenguaje y nuestras posturas es también denotar como el respeto que tenemos al momento en el que estamos viviendo y entonces ahí también demostramos todo esto de nuestras competencias porque son las competencias personales que llevamos y que estamos poniendo como en primera cara en este momento tan importante no sé si gracias definitivamente Rebe quisieras agregar algo más no 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 básicamente lo dijiste todo muy claro Rox más bien no sé Eugenia si pasamos a la parte de las preguntas creo que ya estamos pasados unos unos siete minutitos pero no no hay problema si tenemos unas consultitas ya les voy a a proyectar la pantalla para para que las puedan observar la primera de estas consultitas es puedo utilizar el anuncio de reclutamiento como guía para conocer esas palabras claves que debo incluir en el currículum sin duda y creo que es una práctica que todos deberíamos adoptar cuando estamos en esta búsqueda activa de empleo primero porque nos prepara para conocer qué es lo que están buscando en términos técnicos en términos de habilidades por allí también podemos conocer un poco más la cultura de la organización cómo se muestran cómo se sienten las personas que trabajan acá y eso sin duda también nos va a dar seguridad a la hora de aplicar y a la hora de tener estas entrevistas porque ya tenemos un background de cómo es la empresa lo que están buscando y podemos hacer un análisis si realmente cuento con estos conocimientos técnicos con estas competencias y si no cómo me preparo para desarrollarlo en la entrevista o para venderme en el sentido de que soy el mejor candidato para esta posición ok excelente también nos preguntan en una entrevista virtual si no me si no mencionan que debo encender la cámara no habrá problema si no la activo en ese sentido déjeme comentarle que es así como vital desde mi punto de vista encender la cámara verdad yo quiero conocer aunque no se diga ahí yo quiero conocer al candidato quiero verle quiero tener ese contacto verdad y precisamente habla también de mi preparación porque usted no va a estar en la entrevista por ejemplo verdad ya lo hablamos del lenguaje no verbal de las posturas y todo eso usted tiene que demostrar que va preparado así como si fuera a su primer día de trabajo yo siempre que me he preparado para una entrevista pienso que voy a mi primer día de trabajo verdad y entonces vengo y me preparo y enciendo mi cámara y me he peinado y me he puesto una ropa formal o casual pero de colores no llamativos verdad sino que así muy neutro muy sobrio porque esa es la imagen que yo le quiero dar a la organización yo le quiero decir ahí mire conózcame aquí estoy y entonces yo le diría actívela aunque no le digan usted vaya muy muy preparado o preparada y active su cámara prepare su entorno verdad y esté ahí si el reclutador o la persona que lo está entrevistando el hire manager no la activa digámoslo así usted manténgase activo verdad esa es parte de mantener ese contacto así es que le digo que sí muchísimas gracias doña Roxana también nos preguntan de las competencias cuál es más importante la experiencia laboral los estudios académicos o la personalidad vamos a ver ok las dos las dos desde mi punto de vista y esto va a depender mucho desde la perspectiva del reclutador y también de algunos hiring managers pero nosotros sí estamos muy comprometidos en enfocarnos en las habilidades verdad a nosotros de nada nos sirve si la persona tiene mucho conocimiento técnico pero si no tiene la habilidad para y siempre ponemos un ejemplo un aficionado de fútbol puede conocer muchísimo de la parte técnica pero si no me tiene esa habilidad para no sé al remate o por ejemplo esa habilidad que tiene Cristiano Ronaldo de nada sirve de nada sirve que todo el conocimiento que tiene entonces nos enfocamos mucho en que la persona sepa ejecutar esos conocimientos y también algo muy importante acá que no que no lo mencionó que va un poco alineado con la parte de personalidad es el tema de la aptitud tampoco me sirve una persona que tenga todos los conocimientos técnicos que sepa ejecutar esos conocimientos técnicos pero si su actitud no está alineada a querer hacerlo pues va a ser una persona que no se va a integrar al giro de negocio no se va a integrar a la cultura porque su motivación es totalmente diferente a lo que está buscando esa organización entonces por ende la persona va a terminar saliendo de la empresa y es que se conjugan esta es una parte integral y por eso digo se conjugan todos los aspectos ¿verdad? dentro de una competencia cuando veíamos en la presentación los circulitos y a mí me gusta ese diagrama porque precisamente es una conjugación debemos ser profesionales integrales es decir yo puedo tener o no tener experiencia laboral puede que yo busque mi primer trabajo como profesional pero tengo el conocimiento sé cómo aplico ese conocimiento tengo los valores como un individuo integral y entonces todo eso se conjuga en la competencia ¿verdad? ninguno de los aspectos es más importante que el otro porque yo puedo buscar una posición donde me requiera experiencia porque la necesito ¿verdad? porque no es tan no es tan junior la posición y requiero experiencia y puedo encontrar el candidato con la mejor experiencia pero como lo decía Rebe si los otros factores no se integran entonces no tenemos realmente un perfil totalmente competente que poder entregarle a la organización Muchísimas gracias Rebeque y doña Roxana también nos preguntan ¿cree usted que es bueno dejar en claro que no se posee algún conocimiento en alguna área? por ejemplo no saber hablar inglés no tener el suficiente conocimiento en Excel o cualquier otra cosa Sí lo es dentro de algunos tips quizás y el más importante es siempre hable con la verdad no hay nada mejor es decir si usted aplicó vio lo que le solicita en un puesto y son cinco aspectos y usted hay dos de esos aspectos que no los cumple por ejemplo usted puede decir fíjese que yo en Excel ¿verdad? le soy honesto yo estoy en un nivel básico sé que usted lo requiere intermedio o avanzado pero ¿sabe qué? yo aprendo muy rápido y si me dan la oportunidad yo estudio y domino ese requerimiento y entonces ya será decisión ¿verdad? del reclutador o del hire manager si sabe que puede cubrir esa brecha ¿verdad? nosotros así le llamamos son brechas ¿verdad? en cuanto a los perfiles y entonces sabrá si esa brecha es manejable en un corto tiempo y si el requerimiento del puesto lo permite pero siempre hay que ser honestos ¿verdad? y ¿por qué? de repente puede suceder que usted dice que sí es bueno en algo y le hacen un examen y entonces no lo va a pasar ¿verdad? o imagínese que no hizo el examen y lo contrataron y entonces la empresa se va a sentir defraudada porque va a decir me mintió y entonces si desde el principio basamos una relación en una mentira no va a tener un buen futuro acá solo agregar que también podemos basarnos en ejemplos recuerdo un candidato que me comentaba cómo adquirió muchos conocimientos en un área y él me decía bueno no tengo conocimiento en esto específicamente que usted me está solicitando pero le cuento un ejemplo de mi trabajo anterior tampoco tenía conocimiento en esto y esto y esto puntualmente le cuento qué fue lo que hice cuando me pusieron a migrar un sistema yo no sabía nada y me comentó dónde había investigado los manuales que hizo y finalmente que se convirtió como en el experto en esos conocimientos que cuando a él lo habían contratado no tenía nada de conocimiento que nos demostró como reclutadores que es una persona que tiene mucha capacidad para aprender algo que tal vez no lo sabe en su momento pero lo puede desarrollar y por supuesto lo puede aprender entonces también pueden poner ese tipo de ejemplos gracias excelente esas serían todas las preguntitas que tenemos por ahora agradecerles muchísimo por el espacio realmente que ha sido un espacio muy provechoso hemos aprendido muchísimo hemos reflexionado ¿verdad? acerca de tal vez esos espacios de entrevista que hemos tenido y donde no hemos no hemos sabido cómo responder ¿verdad? entonces en el mismo chat nos han compartido muchos muchos mensajes de agradecimiento y el enfoque tan interesante que ustedes le han podido brindar a este espacio y se los agradecemos muchísimo comentarles también que en el chat de la actividad estamos compartiendo un enlace para que puedan ingresar y nos compartan sus comentarios en relación a esta actividad será bastante provechoso que nos puedan brindar su realimentación pues bueno para doña Roxana y para Rebeca nuestro más sincero agradecimiento la Universidad Castro Carazo quiere conferirles el presente certificado a Rebeca Fallas Mata y Roxana Quevedo Rodríguez por su participación como expositoras en la charla entrevistas por competencias realizada el 2 de marzo del año 2022 firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde vice-rectora de Bienestar Estudiantil de la Universidad Castro Carazo para ambas muchísimas gracias y esperamos poder compartir nuevamente con ustedes en estos espacios tan provechosos como el que hemos tenido esta noche Muchas gracias a ustedes por el espacio un placer haber compartido esto con ustedes De igual forma muy agradecida con ustedes y siempre a la orden Muchísimas gracias Rebeca y doña Roxana queremos recordarles a las personas que nos acompañan que el día de mañana vamos a cerrar con nuestra jornada de empleabilidad tenemos dos actividades a las 11 de la mañana cómo afrontar una entrevista laboral y a las 6 y 30 competencias y retos para la empleabilidad que buscan las organizaciones hoy en día será un placer que puedan acompañarnos para todos y todas ustedes muchísimas gracias por su participación y nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!